Saludos Deporteros, bienvenidos a nuestro canal El Deportero con un servidor, Wagnel Montero, yo soy un tipo crítico y fanático del argumento. Los gigantes del Cibao, antes los gigantes del San Francisco y antes de eso los Pollos de San Francisco, un equipo que desde sus inicios se ha caracterizado por ser sumamente ofensivo. Han logrado juntar en diferentes etapas grandes maquinarias ofensivas, pero aquí vamos a hacer un análisis de las dos principales maquinarias ofensivas que han tenido los gigantes en su historia. Vamos a comparar al equipo del 2008, 2009, 2007, 2008 con el actual 2021-2022. Dos grandes equipos a la maquinaria. ¿Cuál bateaba más? ¿Qué equipo tenía mejor ofensiva? Eso no es tan fácil de saberlo. Lo primero es que no se pueden comparar por números porque si tomamos en cuenta el contexto de la temporada anterior, la temporada vieja del 2008-2009, fue una temporada completa de 50 juegos, no una temporada recortada como esta. Además, aquel era un equipo que jugaba junto desde el principio. Todos los jugadores, a diferencia de este equipo que se ha ido haciendo en el camino. Pero, ese equipo completo, comparado con aquel, sale la pelea. ¿Y quiénes eran los miembros de ese equipo que hago mención del 2008-2009, 2007-2008? Pues, voy a mencionar nombres. Tenía por ahí a un tal Nelson Cruz, que era un gran bateador en esta liga. Siempre lo fue. Con temporadas de 10 hombrones. De hecho, Nelson Cruz tiene un récord que poca gente lo menciona. Ese récord fue de remolcar 10 carreras en un juego en el estadio Quisqueya. El único jugador que ha remolcado 10 carreras ha sido Nelson Cruz y lo hizo aquí en el Quisqueya frente al Liseis en 2008-2009. Tenían también ahí a Kendri Morales en su prime, en su mejor momento. Ese Kendri Morales que jugaba en Anaheim, que mataba, estaba jugando aquí en Lidon con los gigantes del Cibao. Pero ahí estaba también un tal Brian Peña. Un pelotero que en esta liga era un verdadero comehombre. Un jugador pigmentoso, pero que paliaba, que daba muchísimo. Muchos extravas, daba muchos dobles. Por ahí estaba también un tal Alexis Casillas. Un tal Ramón Santiago. Un Gilson Valdés. Y tenían a un prospecto, un jovencito llamado Juan Francisco. Que más adelante se convirtió en el más importante hombronero de esta liga. Pero él estaba ahí, en ese torneo 2008-2009. Él fue a la final. Él era la tercera base regular de esa serie final del Liseis y Gigantes en el 2008-2009. Eso era un equipo que metía miedo. Y ofensivamente, en cuanto al talento, no estoy hablando de la producción porque eso es otra cosa. En cuanto al talento ofensivo, en cuanto a la capacidad de hacer una carrera, o hacer varias carreras, yo no creo que haya muchos equipos como ese. Como esa generación de los Gigantes. Ahora, ese equipo de ahora, también muy bueno. Se puede comparar con ese. Creo que el principal logro que tiene este, que tiene esta generación, que tiene este equipo, es que se puede comparar con esa generación que estoy mencionando. Ahora estamos hablando de un Marcelo Zuna, que es el jugador de más respeto que hay en la actualidad en esta liga. Marcelo Zuna, un caballo en grandes ligas que está jugando aquí y paleando. Ahí está Hansel Alberto, que fue el líder bate, el único que batió por encima de 300 nuestra pelota. Un gran bateador. Pero ahí está el jugador más pimentoso de nuestra pelota en la actualidad, que es José Sirí. Que tiene muchas formas de hacer ofensiva. Porque hay quienes piensan que la ofensiva es solamente batear. No, no, no. Hay una parte de la ofensiva que es todavía más importante, que es cuando tú eres ofensivamente completo, que tú puedes correr, que tú puedes robarte base, que puedes hacer piscicorre, que te puedes deslizar con facilidad. Y eso lo tiene José Sirí. Un gran jugador ofensivo. Él es un buen bateador, pero es un gran jugador ofensivo. Entre los mejores de la liga. Pero por ahí hay más nombres. Ahí está Juan Francisco. Que Juan Francisco, por más que se ponche, por más que bate 200 en esta liga, es un hombre de respeto, porque él con un swing te cambia un juego. Y ha sido un hombre clutch a través de la historia. Y lo ha demostrado ahora mismo. Ya él tiene un World Cup from Rome. Y tiene varios batazos claves para darle victoria a los gigantes. Hoy día uno es importante en una victoria contra el Liceo. Y siempre lo hace Juan Francisco. Hay que mencionarlo. Clave. Pero por ahí hay más nombres. Por ahí está Jordán de Valdezpin, que es un hombre de respeto en esta liga. Por ahí está el Lembo, Moisés Sierra. Y si menciono a todos los demás, todos son buenos bateadores. Ese es un equipo netamente ofensivo. Que se puede comparar con ese que le estoy diciendo del 2008, 2009, 2007, 2008. Aquel equipo de Nelson Cruz, de Kendri Morales, de Brian Peña, de Juan Francisco y compañía. Hay que hacer mención de que Juan Francisco fue parte de los dos equipos. De aquel de Nelson Cruz y Kendri Morales y de este que está Hansel Alberto, Marcelo Zuna y compañía. Así de longevo, así de bueno ha sido Juan Francisco en esta pelota. En dos etapas diferentes de grandes ofensivas de los gigantes. Ese equipo de los gigantes, señores, es el equipo a vencer en este torneo. Yo lo he dicho antes. Puede ser que no gane. Puede ser que gane otro porque es pelota. Y en la pelota no siempre gane el mejor. Pero ese es el equipo a vencer. ¿Y por qué? Pues por su ofensiva. Claro, el picheo le está funcionando. Hay que decirlo. Pero no es por el picheo. Es por su gran ofensiva. Y hay que destacarlo. Bueno, esto fue el deportero. Dime qué te pareció. Deja un comentario allá abajo. Dime qué tú piensas. Yo soy fanático del argumento. También la Ikea. Que ese like nos ayuda con el algoritmo de YouTube para llegar a más personas. Me puedes seguir en las diferentes redes sociales. En Instagram. W Deporteros o El Deportero. En Facebook. Wagnel Montero. En Twitter. Wagnel Montero. El Deportero. También te recuerdo que estamos haciendo un pre-show antes de los juegos. Antes de cada partido hacemos un pre-show. Una mini antesala. Lo hacemos en vivo aquí en el canal de YouTube. Eso fue todo por el momento. Yo soy Wagnel Montero. Me despido y hablamos ahorita.